Continuarán las bajas temperaturas en el estado de Puebla, en donde se pronostica la caída de agua nieve y nieve en las regiones del centro de la entidad, así como también en las zonas altas. Así lo confirmó Jesús Morales, titular de Protección Civil del Estado. Con estas tormentas estaría pasando apenas la entidad, el Frente Frío número 31, de los 50 que se tienen contemplados. Que es la que ha provocado también estos descensos de temperatura, entonces la interacción de la séptima tormenta invernal más el Frente Frío 31 y los remanentes del Frente Frío 30 es lo que estamos viviendo entre temperaturas bajas, lluvias y bueno, y tenemos contemplado que en la región centro, en las zonas altas, en diferentes volcanes y montañas, tengamos un poco de nieve y agua nieve. Para Teleformula Puebla, informó Tania Flores.